Hay diferentes tipos de narrativas y me preguntaba cuál fue tu motivación para cambiar de teoría crítica sobre arquitectura a novela, porque no conocemos muchos arquitectos que escriban novelas. Hay unos cuantos, la verdad. Puyol creo que ha escrito una novela y también Pal André creo que también ha escrito una novela y Thomas Hardy también fue arquitecto en el final. Pero es cierto lo que dices, quería escribir una novela porque sentía que era una manera más eficiente de hacer lo mismo que hago en el libro previo, digamos, en el que tenía que nombrar una serie de instancias de forma específica a unas personas específicas. Tenía que comprobar hechos. También estuve, por supuesto, también me vi forzado, digamos, por un asunto de confidencialidad, una serie de anécdotas laborales. Y no sé, creo que es una novela, es un vehículo muy eficiente para entrar en el reino psicológico. No se puede hablar sobre la conciencia en una novela que no sea de ficción porque hay que comprobar datos y todo. Así que pensé que podría ser una manera muy eficiente para explicar mi punto de una forma mucho más generalista, digamos. Por cierto, creo que también te oí en otra presentación diciendo que la novela no puedes decir que te equivocas, porque también eso es un beneficio, efectivamente, que no pueden decir que me equivoco. Volviendo entonces a la novela en sí, ¿crees que también me formé como arquitecta y lo estuve leyendo y en algunos puntos sentí como que la vida de Rodrigo Tomás es un espejo para muchos de los arquitectos? Porque no porque sea, no porque esté literalmente jodido, según dice la oradora, pero las ansiedades, el deseo de recibir encargos, de la forma en que se comportarán, ¿cómo contextualizas esto en tu experiencia en la red de arquitectos que tienes a tu alrededor? Lo bueno, otra cosa buena de escribir una novela es que no tienes que preguntar preguntas como esta, simplemente hay muchas preguntas persistentes sobre que hasta qué punto es autobiográfico o hasta qué punto es, y solo puedo decir, es ficción. Hay una diferencia sana entre mi mundo y el mundo descrito en este mundo, pero por otra parte, si viviese el mundo en el que vivo, no podría escribir esto. Todo escritor habla sobre lo que conoce, entonces lo retuerce hasta convertirlo en algo diferente. También es lo menos interesante, la pregunta menos interesante que alguien me puede preguntar sobre el libro. Hablando de eso, sobre el hecho de que hay cuestiones personales que son parte inevitable del argumento, escribimos sobre lo que conocemos. También estaba pensando y me preguntando sobre, no sobre tu experiencia personal, pero tus otras referencias en el territorio. ¿A quién rees, por ejemplo, leo a Philip Wolf? ¿Qué libro tienes en tu mesilla de noche, digamos? Leo a Philip Roth, creo que es un escritor que me gusta mucho. También leo mucho Michel Houellebecq, también un poco de Nabokov, porque creo que lo importante y lo interesante es que en el momento en el que decidí escribir una novela, empecé a leer más novelas precisamente como una experiencia educativa. ¿Cómo se hace? ¿Cuáles son los factores comunes? ¿Cuál es la estructura común? Quiero decir, escribir una novela es sospechosamente similar como construir un edificio, porque hay buenos edificios y malos edificios, porque muchos edificios tienen suelos, paredes, techos, y parten de las mismas cosas básicas que todos debemos saber antes de diseñarlo, antes de que podamos aplicar esta ficción, digamos, estas herramientas de ficción. ¿Fue difícil para ti escribirlo a partir de tu teoría crítica, digamos, hasta el moverte al punto de la narrativa? Creo que la cuestión en total me llevó dos años y medio aproximadamente, y creo que dos de estos dos años y medio los gasté simplemente, o los invertí en hacer diagramas, en hacer pequeños resúmenes, escribiendo currículums biters de los personajes que aparecen para saber quiénes son, incluso si sus vidas no aparecían perfectamente en el libro. Entonces había cosas que desechaba y luego construía cosas. Al igual que en un edificio, creo que empiezas a diseñar los detalles al final. No diseñas un edificio empezando por la entrada, bueno, aunque hay algunos arquitectos que lo hacen, y luego hacen la salida. No empiezas escribiendo una novela por el principio y el final. Va de una forma muy abstracta, a partir de una idea muy abstracta, hasta algo mucho más detallado. Entonces los detalles toman forma, los capítulos se forman, luego después se convierten en escenas, luego párrafos, y luego se descompone, digamos. Al compararlo con escribir ensayos, que hay que seguir un guión, hay una gran diferencia, y creo que hay unas ideas muy sorprendentes entre la arquitectura y la escritura de novelas. A ver, es una anécdota un poco extraña, pero si cambias un pequeño detalle en un edificio, cambia otro detalle. Después tienes que mover una columna, por ejemplo, cambia la estructura, entonces cualquier cambio provoca una serie infinita de cambios para que todo se mantenga en su sitio. En una novela, si cambias en la página 300, algo también cambia la página 2. Entonces, si algo cambia la página 2, todo cambia la página X. Así que digamos que es como, al igual que diseñando un edificio, es una lucha perpetua contra la locura, o una lucha eterna de caos, digamos, y un caos que emerge de algo que empezaste tú mismo. No es algún caos que te llegue a ti, es algún caos que tú has creado y después te sucede, digamos. Es una forma maravillosa de explicarlo, también porque, bueno, lo has explicado en la relación entre arquitectura y novela, pero también tengo la sensación de que leyendo tu libro anterior hablan sobre lo mismo, sobre las mismas cosas, porque en tu libro anterior se trataba sobre contextualizar la arquitectura en un momento contemporáneo, una crítica sobre el sistema, la globalización, etc. Y este libro también tiene este lecho en el argumento de la novela. Entonces, ¿cuál es la relación no solamente con la arquitectura, que ya lo has explicado, evidentemente, de una forma de escribir a otra? ¿Fue difícil cambiar tus muchos años de escribir críticas arquitectónicas? En el libro anterior pasó más o menos lo mismo y fue una cosa muy intuitiva. Empecé escribiendo artículos, columnas en revistas, artículos en foros, y creo que empecé a tomar estos detalles en 2013-2014. Lo retomé y cuando tenía que escribir sobre algo, sobre lo que escribía, cuando estaba irritado sobre algo, lo escribía y todo se acumuló en una serie de artículos que están por todas partes. No había coherencia, aparte del hecho de que fueran mis irritaciones, mis entusiasmos, digamos. Después también vino el libro, en base a estos artículos. Así que el libro anterior, era una serie de artículos que se escriben de forma aleatoria, y la otra mitad del libro se hicieron, los escribí después de que se hiciera la oferta. Entonces, tuve la obligación de que tuve que, digamos, dar coherencia a la primera parte del libro. Y creo que eso es, de eso es lo que se trata el último libro. Fue como un collage. Podría haber sido, lo bonito del último libro es que no tienes que leerlo entero. Porque es por eso que mucha gente podía pretender o fingir que lo había leído. Eso es bueno para las ventas. No tienes que leer todo el libro, o por lo menos no entero. Es como una forma de fenómeno, digamos, un fenómeno para preparar las ventas, digamos. No sé cómo vender libros, pero la obligación aquí era que tenía que hacer una única cosa, con un principio y un fin, y necesitaba existir como un conjunto. Así que tuve que construir más, fue más difícil, y por supuesto, también siempre pensaba que yo soy un arquitecto, puedo hablar sobre arquitectura, hasta cierto punto. No soy un novelista, así que siempre tenía esa ansiedad permanente de quedar como de forma ridícula. Y eso duró hasta el final. Muchas gracias. Después de esto, volviendo al libro en sí, he estado diciendo que se tratan los mismos temas que tus preocupaciones o tus preocupaciones sobre el sistema. Me gustaría que leyeses, y me gustaría invitarte a que leyeses el párrafo que tenemos en la página 25, así que podemos hablar sobre otros asuntos que están subyacentes en la narrativa del libro. ¿Debería dar un poco de contexto? Es un diálogo. Es un lunes por la mañana en la oficina, una reunión. Estoy seguro de que todo el mundo que tiene un trabajo, lo trivial es que son estas, y lo poco políticas, bueno, al revés, lo muy políticas que pueden llegar a ser. Tiene que decir a sus otros socios que se le ha ofrecido la oportunidad de... Mucha gran parte de él quiere decirle, mantenerse en silencio, pero... Y decir que se vayan a paseo, pero le dan la oportunidad de ir a África. Entonces, hay otros socios que también vienen por parte de su padre. A partir de ahora, el intérprete lee el resumen. En la conversación, hay diversas personas y una de ellas pregunta si el hecho de involucrarse en África no se está volviendo algo muy sensible, un asunto muy sensible, en especial para la gente de Occidente. Otro interlocutor coincide con esta afirmación, mientras que un tercero no está seguro, ya que muchos de sus compañeros empresariales tienen presencia en África y opina que de no estar involucrados en África les podrían tachar de racistas. Rodrigo, quien también participa en la conversación, no sabe a qué compañero se refiere y afirma que está de acuerdo, aunque su fuero interno debe reprimir sus ganas de reírse. Volviendo a la conversación, en este caso, volvemos a, tratando este más, el tema del racismo. En el momento actual, tenemos el movimiento de Black Lives Matter. Black Lives Matter están presentes, son movimientos que están presentes en nuestro mundo contemporáneo, pero también hay un solapamiento con la colonización. No intentamos ser racistas en este contexto, digamos, no sé si intentabas ser racista en esta cita cómica, pero también habla sobre la presencia de empresas y edificios europeos de forma, de una forma, en una forma neocolonialista, digamos, especialmente los portugueses. Creo que fueron los peores colonizadores, todos ellos, porque fueron los últimos en admitir que el colonismo era algo malo. Freire y todos estos estaban colonizando África, pero hay una anécdota muy interesante sobre este párrafo. realmente fue un agente literario británico me dijo que esta es la razón por la que no se publicó el libro, porque les escribí los manuscritos y me dijo que no podía publicar en parte porque hablaba sobre la hipersensibilidad del tema de África. entonces recuerdo esas palabras y lo convertí en una conversación, en una oficina, digamos. Es interesante porque el libro en sí no trata sobre eso, no habla sobre problemas de identidad, porque en mi opinión los problemas de identidad a menudo son una distracción de procesos más grandes que se están llevando a cabo o que se están produciendo en el mundo y que nos vuelven miopes. Esto es un tipo de colonismo que es una forma de un nuevo colonialismo que no consiste en tomar la comida sino ganar terreno. La presencia de ciertas morales son el resultado bueno, estas morales son muy eficientes y la ausencia de esas morales permite una serie de acciones que tienen resultados de una forma o de otra y lo curioso la contención que tenemos especialmente en África es uno de las es el es el continente más disputado digamos por una parte tenemos un oriente y luego tenemos gente que va a llevarse todo lo que pueda de tu experiencia con el libro cuando cuando lo presentaste a un publicado a un publicista a un editorial lo presenté a muchas en realidad y particularmente creo que que los británicos y los estadounidenses no sé si es una culpa residual lo que sienten o quizás o lo que sea pero tienen tan pronto como leen el tema de África y en cuanto ven este tipo de cara blanca es como que no no hay manera pero podría haber centrado el libro en Oriente Medio o en África o en Asia Central o en numerosos países del mundo pero África no importa como lo mires África por excelencia es el continente donde todos estos procesos están llevándose a cabo la maquinaria inmobiliaria china necesita construir para perpetuar su economía incluso hay edificios que no están habitados deben continuar construyendo en África lo que iniciaron en China por cuestiones económicas al mismo tiempo tenemos promueven teorías y no estoy contribuyendo a nada digamos es un continente que es un es un continente duro y el libro trata en última instancia sobre estas fuerzas globales también sobre este exceso que hemos visto en los últimos dos años especialmente en los últimos dos o tres años un exceso de corrección política digamos no es la no es el enfoque real a este problema el colonialismo o el racismo no es como una máscara de otra cuestión social del mismo modo crees que tienes este problema con las editoriales puede ser que te haya causado problemas con empresas de arquitectura no es como una máscara el libro se publicó al final así que todo fue bien tuvo mejores críticas de las que yo temía en realidad así que eso es bueno pero opino que creo que el mundo está sujeto a una serie creciente de márgenes reduciendo el margen de ambigüedad en cualquier caso si hablamos hace 15 o 20 años la posibilidad de hablar con ironía era mucho comparado con hace 15 años es mucho menor la posibilidad de hablar de ironía actualmente hablamos vivimos en un mundo tenemos un mundo en el que es muy digamos de conciencia global y conciencia individual es muy interesante si hablamos si viajamos en un avión de saudí si le das a las películas que podemos ver las únicas películas que no tienen que ser editadas solamente son las películas de Hollywood porque los guionistas tienen ya claro tienen una serie de controles que aparentemente los únicos contenidos globales producen los contenidos mejores para un un estado muy conservador así que creo que eso es una gran ironía en el momento actual la ventaja de escribir un libro una novela no hay nadie que te dicte que el protagonista debe ser un héroe tiene que ser bueno por supuesto o que tenga que ser bueno por ejemplo si vemos Lolita si leemos Lolita o Humble Humble es un personaje indescriptible es deplorable no tienen virtuosidad literaria pero cuando vamos a la página 150 empezamos a quererle y todo creo que es el espacio de la literatura el espacio más allá del bien y del mal y mi protagonista en este caso es un es un chauvinista hombre es muy egocéntrico refleja una gran refleja mucho pero no no tiene un autorreflejo digamos está muy centrado en su propio éxito por supuesto el título de master plan hace referencia a un master plan para hacer un plan maestro para la ciudad pero él no es consciente de este plan maestro es un peón insignificante del digamos del maestro de marionetas ahora que lo que lo mencionas al protagonista me gustaría también que pudieses explicar un poco más sobre la relación entre el protagonista y su padre que es otro de los protagonistas incluso que no está no creo que no se mencione tan a menudo pero podemos sentir su presencia a lo largo de todo el libro y también porque es muy frecuente en prácticas arquitectónicas arquitectónicas tenemos que es muy habitual que haya hijos o hijas que continúen la práctica de sus padres el negocio familiar también es un modelo prevalente en arquitectura hay problemas de digamos parentales que tienen algo que ver pero estoy seguro de que hay psicologías similares cuando hablamos de hablamos de relaciones de sangre digamos pero al final de todo es una cuestión gerenacional la necesidad de que cada generación eclipse a la generación previa y en última instancia es una cuestión de reconocimiento que siempre es algo prevalente en arquitectura a nivel de una novela está el padre y el hijo la relación es la forma más tangible de hacerlo y también la forma más la forma más incómoda la tensión que se siente en estas reuniones en estos encuentros en estas situaciones creo que es una buena forma de hacerlo muy realista me ha gustado mucho me gusta pensar que conozco gente como esta o como tal volviendo al libro crees que podrías leer para nosotros la página 166 a la 168 así que podamos hablar de otros asuntos del argumento la ciudad que ha diseñado o la ciudad que se ha diseñado para él por el contratista chino está tomando forma pero es muy difícil obtener habitantes así que la ciudad en sí está en riesgo de convertirse en una ciudad fantasma como como en muchos sitios entonces hay muchos ocupas digamos y que pueden convertirse en un problema en este caso mencionan que los ocupas serán un problema frecuente y que el lugar de construcción no estaba bien protegido quedaba mucho para que fuese impenetrable pero bueno la valla que lo rodeaba tenía agujeros y la gente podía entrar a través de ellos a través para ocupar los edificios que ellos quisiesen el presidente afirmaba que con la creación de Pilunga se acabarían aquellos asentamientos informales aunque a pesar de que Pilunga se considerase una alternativa parecía que los museques que es el nombre que reciben los poblados de chabolas formaban una parte innegable de cualquier tejido urbano de la república continuando con la interpretación los museques es lo que estamos hablando son las digamos las favelas o las chabolas el presidente afirmaba como hemos dicho que estas chabolas serían algo del pasado pero a pesar de todo los museques formaban parte del tejido de la república nota el intérprete ahora mismo el orador consigue continúa citando y hablando sobre los mismos temas la ocupación porque puede ser que a corto plazo todos estos barrios se convertirían en barrios marginales a medida que la gente se volvía más impaciente porque las ayudas también comenta movimientos similares en los cuales había promociones mobiliarias y la población como no podía acceder a esas promociones mobiliarias se habían revelado habían provocado protestas con interrupción policial y entonces el presidente había prometido elecciones justas fomentadas por el sistema multipartidista de la república y hacía un llamamiento a los otros dos partidos Relibra y Unirep para sacar adelante a los diferentes candidatos la construcción de Vilunca que se había tenido que suspender temporalmente por los disturbios seguía su curso y no nada parecía que pudiese impedir la finalización la gente tendría casas con agua corriente y todo lo demás pero no todo el mundo podía formar parte del mismo programa por el que Rodrigo había conseguido su apartamento digamos este hecho derribaría el propósito del programa pues sin ocupas no había necesidad de ofrecer un programa de alquileres baratos para evitar ocupaciones ambos grupos habían convivido cordialmente durante un tiempo en la ciudad en construcción un único signo el único signo que identificaba la pertenencia a un grupo que por un lado estaban los ocupas y por otra parte estaban los anti ocupas era cómo se conseguía el agua y la electricidad las personas no hablaban de estas cosas por tanto a pesar de la ausencia de residentes reales se había creado una amplia comunidad de ocupas y anti ocupas al mismo tiempo por ejemplo en España hay una campaña muy grande contra los ocupas pero al mismo tiempo hay un montón de casas vacías y mucha gente que necesitan un domicilio digamos al mismo tiempo no solamente aquí en España pero en el contexto global podemos ver estas ciudades fantasmas enormes como en China están haciendo copias de ciudades o de Venecia y simplemente son edificios vacíos me gustaría saber más acerca de tu postura porque sé que en Holanda en Países Bajos los ocupas no es algo condenado como aquí en España son una serie de iniciativas el programa anti ocupas que hemos hablado en el grupo confiamos en que hay ocupas para que vivan en un sitio que de forma hay una serie de anti ocupas que ocupan un edificio de forma legal entre comillas para evitar que ellos ocupas o que haya otros ocupas eso es algo que empezó en Ámsterdam en los 80 en Ámsterdam hay una serie de terratenientes muy ricos que no podían tener alquilinos para sus propiedades así que tuvieron tenían una serie de ocupas digamos respetables para que estuvieran ocupados antes para que no pudiesen ocupas reales ocupar el sitio entonces digamos que era como un trasplante eso es algo que he querido plasmar en mi libro es algo interesante decir que con Alex llevamos a cabo un programa en Harvard para escribir este libro lo llamamos urbanismo fantasma se trataba sobre la construcción de cada vez de planes urbanos cada vez más grandes que seguían sin habitar en España tenemos algunos en Ucrania en China y también tenemos muchos de estos programas en África y el país de nuestro estudio fue Angola donde hay una ciudad llamada Kilamba para un millón de habitantes pero que ha permanecido vacía durante años simplemente porque el coste de la vivienda no igualaba los ingresos medios de Angola así que no había sistemas adecuados de hipotecas así que teníamos una ciudad moderna blanca con carreteras infinitas con césped que parecía una maqueta que ha permanecido vacía durante años no estaba una ruina porque no estaba abandonada simplemente es que estaba nunca nunca ha tenido la población para la que estaba diseñada era como una versión real digamos de Phil Radios que se había construido sin un solo habitante eso es lo que estudiamos y fue parte de la inspiración para para el urbanismo fantasma que aparece recurrentemente en el libro aparte de eso creo que es bastante bonito la forma que terminas este párrafo que es el hecho de que sin la arquitectura del arquitecto si la presencia del arquitecto pues se había coreado una comuna digamos dentro del del edificio ¿cuál es? ¿cuál es tu opinión sobre los proyectos participativos y las apropiaciones participativas la apropiación de espacios vacíos para crear una comunidad comprometida o un proyecto comunitario o los commons digamos que ha sido un término que se ha empleado en el mundo de la arquitectura durante muchos años mi postura principal es que toda especulación inmobiliaria debería terminar el oxígeno la vivienda debería tratarse como el oxígeno o como el agua es un fenómeno muy peligroso en el mundo occidental sobre todo que hay en el cual el tamaño de nuestra economía y el tamaño de nuestro PIB y de nuestro crecimiento se basa mucho en la industria inmobiliaria el capital que representa la industria inmobiliaria es mucho más que la reserva de oro mundial o cualquier divisa combinada es un pilar del sistema económico y mientras este sea el caso la industria inmobiliaria no se va a convertir en un tema de vivienda hay una necesidad masiva o un impulso masivo para construir un millón de casas nuevas porque hay una escasez de domicilios de domicilios una escasez de casas pero también es muy extraño porque hay muchísimos apartamentos y casas vacías que siguen vacías desde hace mucho tiempo siempre siempre se pueden vender por más de lo que se compran lo que llamamos una crisis doméstica una casa de casas es un problema de poder adquisitivo y esto se basa en el hecho de que los edificios costan dinero pero más que el hecho de que cuesten dinero es que hacen dinero generan dinero como arquitectos estamos siempre entrenados a crear un edificio cada vez más eficiente más barato a hacer ingeniería de valor digamos tenemos que usar una creatividad masiva para hacerlo más barato y lo único que podemos hacer para hacer esto es esponsorizar o patrocinar los gastos masivos de los que patrocinan porque incluso si hacemos los edificios más baratos no quiere decir que tenga un alquiler más barato incluso que haya mucha modernidad y mucha eficiencia nunca hay una una provisión democrática de casas digamos tenemos que aplicar esta eficiencia racional de forma que estos márgenes de forma que hay un margen digamos mientras este margen exista no importa que tipo del estilo que hablemos siempre está el papel de la arquitectura en el sistema financiero que representa un gran problema e implica que implica que hay una necesidad primaria la cual no podemos suplir porque es como la comida el ser humano no puede permitirse un domicilio porque no tiene dinero pero es algo tan necesario como la electricidad de la comida o el agua el precio cada vez más alto de la industria molería nos ha hecho cada vez más pobres incluso aunque seamos poseedores porque tenemos que vivir en algún lado y si tienes que ir a otro sitio hay que irse a otro sitio y alquilar entonces es como una carrera de ratas digamos porque cada vez queda más fuera del alcance de la gente normal y eso es un problema que en cierto modo bajo las directrices del desarrollo económico y de las ayudas económicas es algo que se ha aplicado en Europa en África y que se ha plasmado en este libro igualmente ahora que mencionas todo esto también pensaba sobre el arquitecto de la educación arquitectónica porque en mi escuela arquitectónica nos estamos estamos enseñados para que pensar que el arquitecto tiene el poder de cambiar el sistema que tenemos una cierta influencia en las políticas pero en el fondo cuando miramos alrededor vemos que que todos nos rendimos ante el mercado y nos convertimos en cómplices de ciertos comportamientos creo que nuestra agencia no sirve a la finalidad que creemos que sirve creo que ese es el problema para hacerlo extremadamente simple construir el construir cuesta dinero y los edificios fabrican dinero una vez que están construidos una vez que están construidos los arquitectos se marchan entonces tiene que ver con la creación del edificio cuando el edificio todavía cuesta dinero así que la otra mitad digamos está totalmente tapada en nuestra vista digamos así que todas las soluciones a las que contribuyeron solamente forman parte de la mitad de la historia y la otra mitad de la historia a veces en ocasiones exacerban los problemas digamos creo que es increíblemente importante la educación arquitectona porque la otra mitad por muy vulgar que suene o por muy fea que suene por mucho que debemos entender cómo funciona esto debemos entender lo que ocurre para los servicios que hemos creado que hemos creado posteriormente para que podamos tendríamos que ver lo que pasa después la solución para cualquier problema siempre empieza por entender el problema o al menos o por lo menos reconocer abiertamente que hay un problema y creo que el hecho de fingir que no está ahí y esto es una realidad que desde los 80 en la mayoría de los ciudades fueron vendidos no alquilados luego hubo mucha vivienda social eso es lo que queda digamos en los bueno en los 80 hubo un pico de neoliberalismo con Margaret Thatcher empezó como una rueda digamos bueno volviendo al libro tenemos otra cita que me gustaría que leyeses en la página 247 nota del intérprete voy a hacer un resumen volviendo a la 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 pregunta que si es tremendamente corto el resumen sería el siguiente el lugar de la construcción de Vilunga ejemplificaba el perfecto microcosmos de la globalización asiáticos y africanos llevando a cabo el trabajo real mientras que los occidentales juzgaban en forma de comentarios continuos creo que esta cita está muy relacionada con lo que estabas diciendo anteriormente sobre el el neoliberalismo los problemas de vivienda pero también en la formación de estas digamos manos de obra también otra forma de neocolonialismo es son prácticas occidentales europeas que diseñan estos master plan estos planes maestros para construir un beneficio pero después son construidos por personas chinas o africanas ya sea en Asia o en África que opinas acerca de esta tendencia global hay alguna forma de subvertirlo volverlo a hacer de una forma local sería algo bueno volver a hacerlo de forma local en este caso la parte parte de la ironía es que recibe un proyecto para una ciudad una de las primeras cosas que descubre es que el contratista ya ha diseñado la ciudad y no queda muy claro lo que está haciendo ahí se pasa la mitad del libro pensando si tiene que llevarse algún mérito porque ahí no puede tiene que admitir que hay un fallo etcétera pero pero en alguna forma se ve atrapado en algo diferente este párrafo articular comparando a los la presencia china en África con la presencia orient europeo occidental digamos los chinos digamos que los asiáticos son como bulldozers pero construyen y las casas a pesar de que no sean asequibles podrían utilizarse y luego los occidentales simplemente hablan y eso es todo lo que hacen hablan sobre como deberían ser las cosas y las cosas nunca son como deberían ser hay muchas cosas que deberían ser entonces digamos que señalan los los errores en los en los países africanos toda la corrupción bueno de hecho las leyes que hay en los países africanos son muy estándar y hay muy poca corrupción así que tenemos tenemos un continente del que habla la mitad del mundo de una forma moralista con términos moralistas sin hacer nada y la otra parte del mundo por motivos totalmente egoístas se compromete con el continente que es más o menos digamos es un servicio pero creo que ese es la el vacío digamos que que siente el protagonista hablando sobre el personaje también me resultó muy curioso leer que diseñaste el personaje como un antihéroe digamos o al menos desde mi desde mi perspectiva a partir de todo lo que he leído sobre arquitectura su postura es que es como un héroe como vemos en el manantial de Ayn Rand en esta es bastante obvio una de las novelas más conocidas acerca de un arquitecto es por supuesto el manantial de Ayn Rand digamos que es un ser humano un super humano independiente liberado que triunfa ante todos los 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 problemas que encuentra y es algo que quería plasmar pero bueno justo al revés quería plasmar lo contrario que es alguien que fracasa a pesar de todos los de todos tener todo a su favor quizá la verdad está en un punto intermedio y quizá puede que haya más verdad en mi libro que en el en el manantial de Ayn Rand pero es simplemente es una es un antídoto interesante a medida que los como los arquitectos producen libros son monográficos donde enumeran sus triunfos uno tras otro nuestra profesión está dominada muy fuertemente por una voluntad de éxito y aparentar ser exitoso a pesar de que no lo seamos es decir ver la oportunidad en cualquier crisis y bla 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 hay un límite a todo esto y hay una parte polémica sobre ante en cuanto a la mentalidad prevalente en las prácticas arquitectónicas ya sean famosos o no a mí eso es quiero decir es algo endémico es una lucha de pujas de unos sobre otros tenemos un antihéroe aquí que simplemente es un capullo digamos cito literalmente has intentado crear una conexión más empática con el lector ¿estabas pensando en eso cuando estabas escribiendo pensabas cuando escribías la novela la novela ¿tenías en cuenta la percepción del lector? no conozco al lector cuando diseñas un edificio estás pensando en los usuarios no entiendo cuando tengo una pesadilla creo que sí que pienso sobre los usuarios pero otro editorial me dijo lo siguiente la razón por la que no voy a publicar tu libro es que los arquitectos no leen y las personas que leen no están interesadas en arquitectura si miro las cifras de ventas puede ser que tuviese razón pero creo que es justamente el punto si preguntamos a cualquier arquitecto sobre la importancia de su trabajo y recibimos una exposición muy larga sobre la importancia de su trabajo para marcar la diferencia de la sociedad en general en ese sentido el concepto de autoimportancia del protagonista respecto a la indiferencia o la pena maligna en cuanto a su entorno digamos que marca la idea de la profesión en un contexto más grande es una persona que representa la conciencia digamos de un gremio en sí en global es muy interesante por cierto estaba pensando también que hemos seleccionado estos párrafos para hablar de estos temas pero la mayoría de ellos los sugerí yo me gustaría preguntarte si tienes una página favorita o párrafo favorito que te gustaría compartir con nosotros sí pero la he leído en tantas ocasiones anteriores que mi parte favorita del libro es cuando en el capítulo 17 déjame encontrarlo un momento pido disculpas es un domingo por la tarde y va con sus compañeros chinos a un sitio y ven un dron y pueden ver la grabación del dron con un ipad y por primera vez ve lo que se está construyendo e intenta digerirlo notado el intérprete va a hacer un resumen de lo que se lee era claro que lo que estaba viendo era grande mucho más grande que cualquier proyecto que se había llevado a cabo en el mundo desarrollado ni siquiera él ni su padre habían trabajado en un proyecto similar era un proyecto enorme precioso había algo liberador una la belleza siempre por supuesto es algo sujeto al gusto y que esto se base en la comparación en un mundo como este el tamaño era algo muy importante en ese sentido por ejemplo también habrá el sistema de la de la profesión arquitectónica en la cual muchas veces las publicaciones se basan en estilos en cuestiones muy básicas en estilos y muchas veces se basan en la comparación no habría no habría arquitectura premoderna y postmoderna simplemente había proyectos pequeños grandes medianos y extragrandes digamos todo el mundo sabía dentro del gremio que la arquitectura debía quedarse fuera de la política la ciudad parecía un símil a la ville contemporaine que es una ciudad diseñada para unos 3 millones de habitantes y establecerían la ciudad dentro del top 50 ciudades entonces podemos decir que la arquitectura el tamaño se importa por supuesto cualquier forma de control sobre la realidad se basa en el tamaño así que es una clase de triunfo cuando leí este párrafo también estaba pensando en la en la OMA en SML sí de verdad sí nunca se me había ocurrido lo sé pero en el libro los proyectos pequeños tienen un valor pero aquí solamente te estás centrando en los edificios de gran escala es un testamento de lo que son la megalomanía y la desesperación realmente bueno creo que antes de abrir el diálogo a las preguntas me gustaría preguntarte qué es lo siguiente porque esta es tu primera novela en este tipo de narrativa tienes planes de continuar este camino de escritor o quieres volver a la teoría crítica o qué quieres hacer cuáles son tus planes para el futuro cercano digamos no tengo planes para el futuro cercano simplemente acabo de completar otro terminar otro libro podemos abrir el libro el título del libro es es un diccionario en realidad pero es un diccionario con definiciones extremadamente largas de ciertas palabras así que cada definición se convierte en un ensayo así que es un diccionario donde se explican términos en forma de ensayos como por ejemplo sostenibilidad bienestar creación de espacio y todos los términos que que abrazamos de forma colectiva y los intento retorcer un poco el título es arquitecto verbo digamos es un diccionario con historias veo que te gusta explorar diferentes formatos ¿no? sí muchas gracias me gustaría abrir el debate al público imagino que hay un micrófono alrededor para que podáis levantar la mano y si tenéis alguna pregunta o algún comentario alguna contradicción quizás alguna respuesta veo una mano alzada por allí tenemos una persona por aquí sí Eduardo después tenemos alguien más también por ahí fantástico hola gracias hola quería preguntarte una pregunta al final del libro hay alguna conclusión alguna especie de sobre cómo las sobre cómo las casas no son costuridas para ser hogares para personas sino para ser la casa digamos el hogar del dinero en sí hay alguna frase en este sentido ¿no? personalmente conecto he conectado esto con la predicción de las Naciones Unidas alguna crítica sobre las expectativas masivas del crecimiento global de la población para 2050 y me preguntaba si esto supone una especie de crítica conectada a este sistema de las Naciones Unidas y esta especulación inmobiliaria que mencionas y también ¿cuáles son tus opiniones sobre este tema sobre la necesidad masiva de domicilio de hogares especialmente en países emergentes? bueno en primer lugar la urbanización es un fenómeno interesante en el sentido de que cuanto más rápido es la urbanización lo menos urbano se convierte el crecimiento se convierte en algo menos cada vez urbano los programas regulados de crecimiento los los barrios marginares crecen al mismo ritmo porque como el caso de Kilamba en Angola las casas construidas acaban siendo no asequibles entonces se convierte en un espectáculo surrealista tenemos una ciudad vacía totalmente blanca de un blanco prístino y después tenemos un crecimiento masivo alrededor de asentamientos informales creados por las propias personas por las personas que realmente por las que se construyó la ciudad pero no pueden permitírselo a medida mientras la construcción se convierte en algo necesario de la economía se convertirá en un recurso cada vez más escaso en cuanto al crecimiento masivo y la única forma de lidiar con la urbanización en esta época es quizá frenar la urbanización a una velocidad que pueda ser absorbida digamos por la industria de la construcción y el sistema financiero porque por supuesto a medida que crece la construcción hay más demanda hay más suben los precios entonces es complicado y la persona en el libro que dice esa frase que dice no sabes que que las casas no se construyen para quien busca un hogar sino para el dinero que busca un hogar eso es algo que hemos comentado durante la conversación creo recordar gracias la analogía entre el libro y un edificio me recuerda una cita de Víctor Hugo que dice que esto matará esto otro en el sentido de que el libro matará el edificio y considerando la apreciada producción de libros como un artefacto físico en cuanto a una colaboración con Irma Boom ¿cuál es tu postura y cuál es el papel del libro impreso en la situación actual? no lo sé me encantan los libros no estoy seguro de haber entendido la pregunta ¿cuál es el papel del libro impreso? no tengo ni idea la gente habla mucho sobre la desaparición del libro en sí en última instancia de la desaparición de la lectura pero primero pasaríamos por la virtualización si miramos a cualquier predicción radical sobre la desaparición de algo todo lo que fue todo lo que se predicho que se había predicho que se desapareciese todavía existe entonces el libro será el mismo caso quiero decir en cierto modo lo más lo más digamos bonito de hacer algo es escribir hacemos unos márgenes miramos el tamaño de la letra los márgenes los números de capítulo las portadas el olor creo que más que leer libros yo huelo libros más que leerlos yo también lo hago creo que es una respuesta más personal más que una reflexión general sobre la importancia de los libros pero es lo mejor que puedo hacer lo siento ¿alguna otra pregunta más? ¿me pueden oír? tengo que escribir un artículo el mes que viene y quiero preguntar si es posible ganar una igualdad de calidad de vida hay un arquitecto también conocido de Nussobek que habla sobre que no es posible mantener a nivel sostenible esta colabo digamos y te pregunto ¿es posible para un país africano por ejemplo traer a las gentes a un nivel de calidad de vida que no tengan que estar asustados y que tengan que preocuparse sobre si su vida tendrá futuro y que no tengan que irse a Europa para tener una vida mejor que puedan quedarse allí en su país ¿cómo podemos ayudarles y cuál es tu opinión al respecto? es una micro pregunta digamos también he señalado es que la novela debe ser algo idealista su autor no tiene por qué ser un idealista intentaré responder en la mejor medida de lo posible creo que el sistema económico actual está basado en el crecimiento debido a que se basa en crecimiento se basa en la asimetría perdón en la asimetría se basa en oferta y demanda y eso ya de por sí es una asimetría países con bajos salarios y con un gran crecimiento existen justamente por eso por esta asimetría este es el problema del caso que la sostenibilidad a largo plazo se base en el crecimiento cero ese es el único escenario relicta porque no puedes continuar creciendo sin agotar recursos sin agotar el planeta en sí etcétera etcétera y creo que que por tanto el problema de la sostenibilidad ecológica y la igualdad económica están íntimamente relacionados y esa es por relación por la que la sostenibilidad es cada vez es un término cada vez más repudiado por el sistema capitalista creo que es es una cita muy bonita de George Orwell acerca de las personas que iban en un barco y tienen que llevarse bien hace la relación establece la relación entre entre sostenibilidad e igualdad económica esto es lo mismo mientras que el sistema continúe basándose en el crecimiento el sistema tiene un interés en mantener esta asimetría y por tanto la desigualdad así que si queremos ser sostenibles no escribes párrafos obligatorios sobre palabras correctas requiere una revisión más fundamental incluso las personas que hablan acerca de sostenibilidad en Davos o en cualquier otro centro tendrían que asumir esto que hace el mundo más o menos hablando sobre el idealismo he encontrado algo en la novela que que navega entre la utopía esta idea de crear una ciudad completamente nueva de la nada y la distopia con los recursos y con el proceso y el final se convierte en un proyecto normal entre medias digamos eso es algo que me ha gustado mucho acerca del libro que te hace mover desplazar tu mente de este de un extremo a otro alguna otra pregunta comentario primero tenemos una aquí y luego vamos contigo en algún momento pensaste en que el protagonista pudiese ser una mujer arquitecto vamos a ponerlo de esta forma hay una cara blanca ahí detrás que habla sobre África por otra parte hay un hombre también sin pelo en la fotografía que también escribía una mujer no sé encuentro pocas excepciones ahí porque las mujeres no suelen no suelen sufrir esta esta vanidad caricaturizada que sufren los hombres es que esa es la vanidad de los arquitectos hay que ver las cifras simplemente la arquitectura en sí es una profesión muy muy macho muy de hombres digamos muy machista así que tenía sentido que sea un protagonista masculino pero quizá el hecho de haber cogido una mujer protagonista habría alterado la credibilidad del libro en sí está muy activo este lado y muy pasivo este ¿no? otro punto que ha traído la atención del libro es que es algo que muchos arquitectos han sufrido el balance entre la vida personal y profesional y cómo interactúan el hecho de que presentes el personaje de la mujer de Rodrigo que ya no puede soportarlo más su ambición y sus planes su estilo de vida ¿puedes hablar más sobre tus ideas sobre cómo has introducido este personaje que es muy frecuente este tipo de actividades son muy habituales en esto su mujer es insufrible y él es insufrible en ese sentido soy totalmente estoy totalmente objetivo en cuanto a género en el caso de cuando discuten se merecen el uno al otro y eso es la razón quizá por la que todo sale mal creo que al principio del libro mi editor me dijo me recomendó fuertemente que lo escribiese todo junto que fue una noción que intentaba evitar porque la función en el argumento que se ejecuta en los pequeños argumentos en los pequeños giros también es un concurso digamos un concurso de superioridad sin importar lo trivial que fuesen los problemas pero siempre hay un problema de superioridad también hay otra cosa que mi editor le resulta interesante en África está en su propia casa pero en su mente la mujer solo puede estar ahí porque tiene un affair esa es la única razón porque la otra explicación que hay es que simplemente no está interesada en tener un affair que no tiene que es todavía peor digamos que el hecho de que podría tener un affair y entonces ¿qué hacemos? en cara a una acusación de affair de aventura digamos no sé si estáis afiliados con la con la experiencia en frente a una acusación de affair la negación es más más confirmación que la confirmación en sí la verdad existe en la acusación y aquí la acusación es algo totalmente absurdo porque todo el sexo ha sido suprimido del libro así que como me recomendó fuertemente mi editor porque eso llevaría la novela a otro mundo diferente pero pero no sé es un juego sutil de levantar la mano digamos en un nivel muy sutil muy banal digamos ¿alguna otra pregunta? creo que podemos terminar con esta última pregunta que es el papel del activista del libro porque tenemos este personaje este personaje en Lucy Cuba Contra hay muchos jóvenes arquitectos sobre todo jóvenes arquitectos que son muy activos son activistas muy activos nunca mejor dicho ¿qué piensas de o puedes explicar más acerca de este personaje en la novela? son activistas pero no arquitectas mi pregunta es justamente ¿puede ser un arquitecto o ser activista? su labor en el libro está implícita que su nueva existencia también implica que que son los nuevos mejores amigos pero pero eso se queda abierto totalmente muchas gracias Reynier gracias a todos vosotros por asistir hoy aplausos 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 aplausos